Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más al show de La Presa, martes, como casi frío, como que vienes corriendo, como que, bueno, yo, ¿verdad? Porque acá el invitado llegó como 15 minutos antes, pero bueno, ya lo tenemos por aquí. Él es Ezequiel Aguilar, bienvenido Ezequiel. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, bien, muchísimas gracias por la invitación al día de hoy a este pequeño programa. No, al contrario, es un placer tenerte aquí con nosotros, pero pláticanos un poquito quién es Ezequiel Aguilar, de sus comienzos, y a ver, plátanos. Claro que sí, bueno, me presento, mi nombre es Ezequiel Aguilar, soy el cantautor MX, yo me dedico a escribir, componer y cantar canciones de autoría aquí de un servidor. Soy originario del Estado de México, de Ixtapaluca, y pues trabajando como cantautor, tengo aproximadamente como 5 años, entonces, pues ahí vamos dándole a la música, los géneros que he estado componiendo o haciendo, es balada romántica, y prácticamente vengo haciendo como quien dice, algunas mis canciones son vivencias propias, y ahorita estoy arrancando con algunos otros temas que son de índole social, social para que más personas se identifiquen con las canciones. ¿Cómo te enfocas, en qué piensas para poder componer? Ya decías que son temas tuyos, temas inéditos, ¿cómo te inspiras, de dónde te sale toda aquella imaginación, todo? La postilidad, no sé, ¿en qué se deriva esto? Sí, mira, pues mira, ¿qué te puedo decir? Ser un cantautor no es nada fácil, es un reto muy grande. Muchos piensan que es nada más escribir canciones, música y ya, y no, porque las canciones que uno escribe, bueno, en lo personal, pues sí son canciones que voy tratando de armar conforme a las vivencias que vaya yo teniendo, o viceversa, a veces amigos, amistades o personas desconocidas me cuentan sus historias. Es algo que me caracteriza mucho, que me encanta escuchar a las personas, porque de ahí puedo aprender muchas cosas, muchas historias, y de ahí salen algunas canciones muy importantes. Entonces, eso es lo que caracteriza más que nada al cantautor, a las personas que hacen poesía, a las personas que hacen propias letras, y supongo que ha de ser eso lo importante. ¿Qué tanto te está pegando ahorita la pandemia? Porque todavía no acaba, todavía no los tienen ya tan encerrados, pero sí afecta un poco a esto todavía, ¿no? Sí, mira, ¿qué te puedo decir? La pandemia, pues, en lo personal, pues yo soy músico, cantautor, pero no me dedico como tal a todo eso, o sea, de una u otra forma, pues tengo que sacar diferentes sustentos por ahí, entonces, pues yo también ando trabajando ahí como músico solista, tocando covers en algunos bares y todo eso. Y eso que mencionas de lo de la pandemia, pues sí, desafortunadamente, ¿qué te puedo decir? Que lo de la pandemia, pues estuvo muy cañón, no nada más a mí, a todos los músicos nos pegó, o sea, a todos nos pegó, y ahorita, pues, como quien dice, pues uno se va empezando otra vez a ir mejorando por ahí, ya las cosas se están mejorando, pero pues también como que no hay que guardar todavía, bajar la guardia y seguir echándole ganas, porque todavía esto, pues, todavía no termina, pues hay que seguirse cuidando y todo eso. Saludos para Richard, buen día que ya nos está viendo, saludos, besos, amor, te amo. Este, a ver, ya fue mucho bla, 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 pues ahora es con un tema, ¿no es de quién? Sí, claro que sí. Bueno, les tengo preparado algo, bueno, algunas canciones, como dije, de mi autoría, y pues esperando que se haga su agrado, ¿verdad? Esta canción, disculpen, esta canción es una canción que confusé justamente en la pandemia, y habla de, pues, de las personas mayores, en este caso los abuelos, papás, que a veces dejamos olvidados en esas casas, no los visitamos ni nada. Entonces, esta canción se me ocurrió inventarla, porque en un momento de esta vida pasamos por esa situación, entonces, quisimos hacer, bueno, quise hacer esta canción, esta canción se llama Los Olvidados, y pues a ver si te gusta y si les gusta también, ¿verdad? Ok, ¡valos! ¡Gracias! 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 Ellos son los olvidados los que viven dentro de un cuarto de cuatro por cuatro ellos son los olvidados las personas que jamás visitamos que no visitamos que solamente vemos cuando están enfermos ellos postrados en cama llorando en silencio y los hijos afuera peleando los terrenos arrogantes hoy se ven que triste realidad están viviendo tomo pan pam 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 Ellos ya no tienen fuerzas Y les cuesta mucho el caminar No se sostienen Uno ya no escucha bien La otra ya no puede distinguir Los rostros de los nietos Los sueños van pasando Y ellos se hacen más viejos Si no aprovechas ahora No te culpes luego Que vida solo hay una Y no hay regreso Por eso ve y abraza fuerte Abraza con todas tus fuerzas A los viejos Aprovecha el tiempo 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 O estuvieron pasando por esta situación Afortunadamente Todos sus hijos Ahora sí que como quien dice Mis tíos y todo eso Entonces se dieron cuenta Y ahorita pues ya Como quien dice Ya la familia Está más que unida Pero ¿Qué te crees que esta canción Parte también de esa situación Que pasa con ellos Y parte también con algunas situaciones Que he hablado con otras personas Que he hablado con otras personas Otros adultos mayores Y que me han dicho Es que mi hijo no me hace una llamada Es que mi hijo nunca me visita Este apenas Apenas hace unos días Platiqué con una señora Con la señora Rosita Diciéndome que este Pues que esta Navidad No iba a pasar con sus hijos Porque pues ellos Iban a estar en otro lado Y así Entonces Pues más que nada Estas canciones No son como para estar Bueno Estas Tres canciones Que ahorita Les voy a presentar De lo nuevo que se viene Más que nada Estas canciones No son como para estarlas Cantando Por así decirlo Son más canciones Como reflexivas Entonces Como para hacer conciencia Ante la sociedad Ante Que abran los ojos Y digan Sabes que Si la estoy regando Cañón Y este Voy a poner de mi parte Para pues No sé Mejorar Ser un mejor hijo O que se yo Entonces Por esa misma razón Hicimos este Esta pequeña Esta pequeña canción Porque no No tiene mucha letra Pero Lo que yo quise hacer Es como que sea significativa Que la verdad Las personas Se sientan identificadas Que digan Vaya Si la estoy regando Y voy a poner de mi parte En este aspecto Muy bien Pero ya tenemos Gente conectada César Bartel Saludos Saluditos Saludos Por ahí Que nos ayuda ahorita El invitado A compartirla Para que también Nos lleguen los saludos De él Porque no veo Saludos 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 Para Levi Sáenz Hermana Te amo Nancy Dey Sánchez Dice Hola mi guapa Hola mi mira Te amo Besitos Para ti Y para las niñas Margarita Romero Pérez Dice Saludos Carnalita Y también A tu invitado Gracias hermanito Esperamos que pronto Vuelvan con nosotros Los Romeros de México Ya hace falta ver Que están haciendo Que hay de nuevo Ya han visto Hay mucho material Pero falta que lo vengan A presentar por acá Alguien a quien tú quieras Mandar saludos Aprovechando que estamos En la Saluditos a todo El equipo de La Parada Chilanga Ya en Este En Ixtapaluca Ya en el patio de Otla Saluditos a todos Mis amigos Saluditos a Chucky Al señor Jesús Al licenciado Jesús Félix Saluditos al señor Este Alan Saluditos por ahí Y pues Pues también saluditos A todos mis amigos Que por ahí Nos están siguiendo En las redes sociales Este Ahorita voy a estar Compartiendo este enlace Para que Se vayan a A unir a esta Transmisión Y pues Muy especial Saludos a A mi mamá Que posiblemente Nos va a estar viendo Este María Aguilar Saluditos Y pues bueno Pues seguimos con más Por ahí dice Itzel Martínez Saludos para mi primo Saluditos Saludos Ya empezaron a llegar Nada más era Que les aventáramos Ahí Una indirita Ya estoy aquí Ya estoy aquí Exactamente Ahorita que estás diciendo La Parada de Chilanga ¿Dónde te estás presentando? ¿Dónde puede ir la gente A verte? Este Mira sí Justamente Ahorita estamos Bueno Ahorita como que dice Estoy trabajando Con el equipo De la Parada de Chilanga Pues ahí soy el animador De DJ Ahora sí que hacemos de todo No nos quedamos solamente En una cosa Le buscamos Ahorita Con lo de la pandemia Pues hay que buscarle De lo que sea Entonces Ahora sí que Nos estamos poniendo De maniteles largos Ahí en todo el equipo De la Parada de Chilanga Y pues están Y pues están cordialmente invitados También justamente Si alguien gusta Este Por ahí Checar Este Algunas cosas Voy a estarme presentando También Este próximo 18 De diciembre Voy a estar en una expo Ahí en Mixtapaluca En la Expo Monarca Que también le mando un saludo A todos A todo el equipo De la Expo Monarca Este Me parece que es la primera vez Que van a hacer una expo Ahí Y justamente De esa marca Entonces van a llegar Diferentes marcas Diferentes productos Pues para que Se vayan a dar una vuelta Y pues ahí vamos a estar También amenizando La tarde Con un poquito de música Covers Y todo eso ¿Sale? Bueno Ya estaríamos ahí Imagínate cubriendo A Madrelu Ruiz A Grupo Firma Ahí Como medio de comunicación Una entrevista detrás de Antes de llegar O sea Digo Invítenos para Chilanga Y con mucho gusto Vamos a acudir Así es El evento Ah bueno Si es que los ven Si no por ahí Que le pasen el mercadito Sí, sí, sí Este Efectivamente Sí Ahí este Ahí quien guste Con mucho gusto Los esperamos Y Jenny Te hago la La cordial invitación Igual estás Ahora sí Que vas a ser la Invitada de lujo ahí Ay al contrario Es un placer Ahí en la Parada de Chilanga Con nuestros amigos De la Parada de Chilanga Y pues ahí vamos a estar Aparte de que va a haber música Va a haber excelente comida Ya saben las bebidas Aparte pues Karaoke Concursos No vamos a tirar Ahora sí que Vamos a hacer muchas cosas Ahí muchas sorpresas Entonces pues ahí ¿Qué te crees que no hay No hay ningún costo De entrada Ahora sí que El evento es Totalmente público Solamente el consumo Que vayan a hacer Y se la van a pasar Increíble ¿Tú vas a ir los tres días? Así es Efectivamente Ahí vamos a estar Trabajando los tres días Vamos a estar trabajando Con la música Vamos a estar trabajando Atrás de Ahora sí que De los cantantes De Baylor Reyes De ahí Grupo Firme Entonces pues vamos a Vamos a ver Qué pasa por eso Ahorita cuando acabemos El programa Nos ponemos De acuerdo aquí Con Ezequiel Y pues a lo mejor Estaremos ahí cubriendo Un par de eventos Para aquí Toda la gente bonita Que está ahí Pues conozcamos El trabajo de Ezequiel Detrás de Abajo de un escenario Arriba en su trabajo Y a los grupos Que ustedes quieren ver Todo esto Del aniversario Para que no se lo pierdan Así es Así es Efectivamente Es que no Se lo pierdan Porque se va a poner Buenísimo Ya Ya andaremos ahí De bellichonas ¿Verdad? Sí Sí De eso se trata De divertirse Nosotros tenemos Un lema ahí En la parada de Chilanga El cual es Porque muchas personas Luego no quieren cantar Entonces Dicen Es que me da pena O es que no sé cantar Y tenemos un lema El cual decimos No importa cómo cantes Lo importante es Que te diviertes Y te la pases muy bien Con nosotros Que la eches en ti mismo Así es Bueno ya trataremos Porque yo no canto Pero ni con un tehuacanazo Pero bueno Ahí estaremos Ya después de unas Unas cinco cervezas Yo creo que ya O de unos Unos cinco Tequilas Tequilitas Ya ahí andan Cantando la ranchera ¿No? Ya veremos Ya veremos Si es cierto Si funciona Si tequila ¿No? Tus redes sociales Para que toda la gente Bonita te siga Claro que sí Miren me encuentran En Facebook En Instagram En Youtube Me encuentran Como El Cantautor MX Así me encuentran Solamente buscan En mayúsculas En minúsculas Como ustedes gusten El Cantautor MX Todo junto Ahí estamos en Facebook Instagram YouTube Y Twitter También tenemos Tik Tok El cual ahí Me encuentran Como El Cantautor MX 2 Es que el Tik Tok Es para los chavos Imagínense A veces le miraba Haciendo el Tik Tok Y a veces Ya señora Ya siéntese ¿Verdad? Por favor Y no pasa nada O sea pues Es sano Hacer a veces Algunos videos Algunas cosas No siempre Hacen bailes Ni nada Entonces Hay muchas cosas Que se pueden hacer Ahí Pues ahí están Invitados En las redes sociales Algún día Recentaremos Para unirnos A la chaviza Como dicen por ahí ¿Cómo es que descubres Que tienes este calito? ¿Quién te dijo Oye ¿Por qué no te dedicas A esto? O sea ¿Cómo te das cuenta? Mira La historia Es muy Muy este Muy chistosa A mí nadie Bueno Yo en realidad No tomé Clases de música Nunca he tomado Clases de música También no No este Pues vaya No Pues no cancelo Esa oportunidad De a lo mejor Tener clases de música Estaría muy padre Igual para formarme Un poquito más Pero nunca he Nunca he tenido Clases de música No he ido A escuelas Ni nada Ahora sí que Simplemente aprendí Por mi manera Por Tomé la guitarra Y empecé a aprender Por mí solo Este Entonces Yo empecé La música A partir de los Ocho años Pues ya sabes Que en las escuelas Que te empiezan Te empiezan a enseñar Que la flauta Que te empiezan a enseñar Que la guitarra Que todo eso Por así decirlo Yo empecé a destacar En ese aspecto Me dejaban canciones Y pues me las aprendía Así Empecé a crecer Y todo eso Y se me empezó A meter más Más cosas Sobre la guitarra Al principio Pues me gustaba mucho La guitarra Todavía no cantaba Ni nada Empecé tocando Alguna guitarra Eléctrica Por ahí Y este De hecho Mi madre Fue la que me hizo Un regalo Este A mis 15 años Un día Una mañana Me dijo Despiértate Felicidades Este Ve a ver lo que hay En la sala Llegué Y había una guitarra Eléctrica Te cuento que La primera guitarra Que tuve Fue una guitarra Acústica Como de mariachi La cual Esa Me la trajo Mi papá Este Por ahí Que se la encontró Tirada Este La guitarra Tenía Pues Por así decirlo Un hoyo aquí Todo esto Él la agarró Y dijo Le vamos a poner cinta Le vamos a poner esto Y con eso tocas Entonces A mí no me importaba Lo material No me importaba Más aprender O saber hacer las cosas Y le empecé dando Después Para empezar a cantar Y para empezar a componer Pues ya sabes No Pues uno tiene ahí El primer amor Que no se olvida Jamás Nunca Y este Y pues bueno Esta persona Pues Pues ya saben La historia de Sion No Te deja Vamos a poner triste ya Exactamente Entonces Pues si me Si me afectó Un poquito Y pues Empecé a escribir Y a componer Canciones de despecho Por así decirlo Que ahorita En la actualidad Si las llegamos A escuchar Pues si Son canciones De un joven De 15 De 17 años Este 17 años Entonces Pues Si son canciones Así muy Dicen chales ¿No? Este ¿Qué onda con tu vida? Pero pues A raíz de eso Fui componiendo Algunas vivencias Que llegué a tener Y pues me gustó Entonces Justamente Con mis amigos De La Parada de Chilán Que también Estoy muy agradecidos Con ellos Ellos me dieron La oportunidad De trabajar con ellos Y gracias a ellos Estuve trabajando Tres años con ellos Y por ahí Se puede decir Que formé Un poquito La vocalización Entonces Este Pues ahí aprendí Muchas técnicas Ahí me enseñaron Muchas cosas El señor Alan También ahí Me estuvo enseñando Sobre algunas cosas De vocalización De lo que uno Puede aprender ¿No? Y pues así Simplemente Me dicen Cantas muy bonito Y todo Y la verdad Miren Yo les voy a decir algo Yo no soy cantante No soy cantante Hago lo que puedo Hago lo que puedo Y si les gusta la gente Pues qué padre Qué padre Me gusta Que Como en las redes sociales En Facebook Que me mandan Me mandan mensajes Y me dicen Oye Cantas muy bonito Me gusta como cantas Y todo No pues Te suben hasta el cielo Y dices No Ahora sí que sí Te lo crees Entonces Gracias a eso Pues le he seguido He seguido trabajando He seguido echándole ganas Y A seguir mejorando Porque Pues Así es la vida De seguir mejorando Día a día Como ves Oh Está bien A todos nos ha tocado Que nos rompen Hasta la fecha No aprendemos Pero bueno Dice Arturo Chavarría Rodríguez Dice Saludos Un fuerte abrazo Jen Sánchez La Bonachona Radio Esperemos que pronto Estés por aquí Porque O sea Si no es con Max Multimedios No trabajo Pero ya no estoy trabajando Con Max Multimedios Que le mando un beso A toda la gente bonita Que hacíamos Parte Este programa En Max Multimedios De hecho seguimos siendo amigos Y todo Por eso me dejan compartir ahí Todavía mis programas En Max Multimedios Pero esperamos que pronto Los tengamos por aquí Dice María José Escobar Ramírez Saludos a Julio César Ramírez O sea quien sea Pero saludos Aprovechen para mandar sus saludos Y todo Oye Pues vamos con otro tema Porque pues el tiempo así Corre, corre Y nosotros queremos Escuchar a ese quien Claro que sí Este Vamos a tocar otro tema A ver A ver si les gusta A ver si les gusta ¿Cómo se llama? Esta canción Se llama Libertad Es una canción que Pues vaya Surge después de Por ahí una Una pequeña ruptura Conmigo han sido muchas rupturas Pero bueno Ya somos dos Ya somos dos Eso está muy bueno Porque de ahí han salido Muchas canciones muy buenas Entonces Eso es lo bueno Eso es lo bueno del cantautor Porque todo lo que vive el cantautor Lo va escribiendo Lo va componiendo Y Lo presenta ante todos Entonces Esta canción se llama Libertad Y es para Va dedicada a todas aquellas personas Que Han tenido ese amor Y que no se han atrevido A dejarlos Siempre deben de pensar Este Y seguir adelante Y ya Lo que pasó Pasó Y a seguir Y dice por ahí Un buen dicho ¿No? A seguir disfrutando De las equivocadas Mientras Viene el Mientras Viene el indicado Y viceversa ¿No? O sea Igual Este O sea Todo eso Y pues sí Hay que dejar en libertad Aquellas personas Que pues ya No quieren estar con nosotros Y aprender a vivir De eso Espero que les guste A ver si les gusta Esta Esta canción Hace tiempo Que no noto Tu aroma Y la risa De los niños No se nota La alegría Hoy se esfuma Cada hora Y mi vida Ya no te perdona Y aunque sientas Que no Que no es así Me dejó En libertad Y sé feliz La sonrisa De los rostros Hoy se oculta Las promesas Que nos hicimos Se olvidan Con esos ojos Que se empañan A cada Por hora No olvido Nunca Tu persona Y aunque Sientas Que no Que no Es así Que no Te dejo En libertad Y sé feliz Y aunque Sientas Que no Que no Es así Te dejo Te dejo En libertad Y sé feliz Y sé feliz Te dejo En libertad Y sé feliz Te dejo En libertad Y sé feliz Y sé feliz Y sé feliz De compartir De enamorarte De enamorarte Pero pues También llega Un momento En el que Ya se cortaron Los lazos Y cada quien Tiene que seguir En su camino Yo no estuve En esa situación Más bien La otra persona Estuvo en esa situación Y pues A veces Luego es como que Muy ¿Cómo se dice? Complicado Tener una relación De amistad Después de Tener un amorío Y todo eso Es complicado Más no Imposible Pero pues A pesar de todo Pues como te digo O sea Hay que aprender A dejar A este A dejar Soltar Lo que ya No es tuyo Y Y vivir El presente El futuro Y igual Y seguir conociendo Más personas Y seguir viviendo Más experiencias Entonces Por esa misma razón Se hizo esta canción Para aquellas personas Que aún no han dejado A esa persona De hostigar Porque pues llega A tal grado Que uno hostiga Esa persona Entonces Por esa misma razón Hice esta canción Como te digo Algunas canciones Son como de conciencia De pensar Este Eso es lo bueno De escribir Y componer Yo en lo personal Como digo O sea No soy el mejor Ni nada Hay muchos amigos Cantactores Que vaya Tienen tremendas canciones Yo escribo Lo que yo veo Lo que yo siento O lo que yo escucho Y uno lo hace Con ese amor Para que las demás Personas Conozcan esas canciones Conozcan todo eso Y no se conformen Con lo que ahora En la actualidad Hay en la industria musical Que ahora Es solamente Por subir videos En TikTok Por subir videos En Youtube Por subir No sé Alguna estupidez Ya se hacen famosos Entonces La industria musical Ahorita En la actualidad Ha estado Por debajo Justamente Apenas Apenas Están dando Diferentes premios A personas Que dices Bueno Te pones a analizar La letra Y no tiene nada Que ver Con la situación social O con alguna letra buena Y solamente Es por el Por el Trendy topic Que por ahí Hay Entonces A veces La culpa No la tiene El artista La culpa A veces La tiene Las personas Que lo escuchan Porque se conforman Con eso Un poquito Cuando Hay Más canciones Que a lo mejor Hay canciones Cantatores O personas O artistas O cantantes Que no son reconocidos Pero tienen muy buenas Canciones Y desafortunadamente No les damos Ese Valor Pues ese valor Que uno puede Que uno puede Tener Yo afortunadamente Yo lo digo Y lo reitero Yo no quiero ser famoso Ni nada Simplemente Quiero que mis canciones Sean escuchadas Que digan Gracias a ti Salí de esta situación Gracias a ti Escuché esta canción Y pude salir adelante En ese aspecto Porque En lo personal A mí me gusta Ayudar mucho A las personas Escucharlas Oírlas Y creo que es un buen Pago Como cantautor O sea Tener ese Ese beneficio Que las personas Te manden mensajes Te hablen Y te digan Sabes que Estaba yo en la situación Casi me iba yo a suicidar Pero gracias a tus canciones Me hiciste reflexionar Entonces Pues eso Para mí Es más que Todo eso O sea Te estoy hecho Y todo eso ¿Hay alguna canción Con la que tú te identifiques Con la que digas Hijo Es que esta Sí de verdad Me pasó a mí Pues es que Todas las canciones Que yo compongo Pues con todas Me identifico La verdad No podré decirte Tengo una canción Que con esta Es la mejor Sí tengo una pequeña Obra maestra Por ahí Que compuse Y gracias a esta persona Que pues también Este Me presentó su historia Este Desafortunadamente Pues fue a un Interminario Pero Pues hasta ahí Como que Pues todas tienen Un significado En mi vida Porque como digo O sea Son canciones Que fueron de Vivencias Entonces Pues no habría Como que una canción Especial Que diga Ah con esta Me identifico Pues simplemente Este Pues me gusta componer Y hasta ahorita No ha llegado La canción ideal Para mí Todavía Todavía estamos Por escribirla Posiblemente Todavía hay mucha Tela donde cortar Y bueno Mucho tiempo Que tenemos Por ahí decías De El regalo Tan especial Que te dan ¿No? En tu casa ¿Qué tan especial O qué tan importante Es el apoyo De tu familia Hacia esto De tu carrera ¿No? Porque a veces Los papás dicen Hijo mejor Ponte a estudiar Hijo mejor Esto ¿No? O sea ¿Qué tan importante Fue para ti? Efectivamente Este Pues afortunadamente Yo nací Rodeado de gente Que realmente Me apoya Este Mi mamá Me ha apoyado Este Mi papá Jaime Me ha apoyado Este O sea He tenido Ahora sí Que la fortuna De que toda la gente Me apoya Y si ha llegado Llegó alguna vez Esa situación En la que digo Pues bueno Creo que no sirvo Para esto Mejor voy a dejar Todo esto Si entre en esa Pequeña depresión Pero después Pues la misma gente Te dice No estás loco O sea Tú has hecho Muchas cosas Y nos gusta Entonces Ya entró en mí Como quien dice Aunque Aunque una O dos personas Estén conmigo Con eso Es más que suficiente No importa Entonces Afortunadamente He tenido el apoyo De mi familia De mis hermanos Ahora sí que De mis padres De mis amigos Y en forma De seguir Escribiendo Componiendo Y seguir haciendo Esta luchita En esta música Porque pues Como todos los músicos Queremos Queremos Y tenemos este sueño De poder hacer Y lograr Algo Algo padre Y pues uno Sigue soñando Y sigue luchando Por esos sueños ¿Y qué es lo más difícil Dedicarse a esto? Porque la gente Piensa que ser músico Es divertido Que el mujeriego Que el borracho Que el que se divierte Que en las fiestas Pero tú dinos ¿Esto es un mito O es una realidad? Mira Es que hay De músicos a músicos Hay músicos Que sí Son mujeriegos Este Son borrachos Les gusta andar En la fiesta No son responsables Pero hay músicos Que no Hay músicos Que no toman Que son fieles Si es que tienen pareja Son fieles Y si no tienen pareja A ver, a ver Por ahí sí tienes Algún número Por ahí me los ando Este Y he conocido Muchas personas Ahora sí que Va a sonar Un poquito grosero Pero pues En la forma De mis amistades Sí trato como De escoger Muy bien a mis amistades Que me brinden Algo bueno Que no me brinden Cosas que digo Bueno, andar en las fiestas En las pachangonas Como decimos O sea, pues no No te beneficia No te aporta nada Exactamente Entonces Me gusta estar con las personas Este Que realmente Tengan la misma expectativa Que yo Este Que igual que cumplan Estos requisitos O sea, de Pues vivir una vida O sea, vivir la vida Tranquilamente Sí, va a haber fiestas Y todo Pero En su momento No es de agarrarla Cada fin de semana Y Entonces Sí trato como que De escoger mis amistades En ese aspecto Y como lo dices O sea ¿Qué tanto es el mito? Pues no es un mito Sí es realidad O sea, sí hay Hay músicos malos Pero también Hay más buenos Que malos En ese aspecto Yo Entro ahí O sea Yo sí soy una persona Responsable Y este Ahora sí Que yo no tomo Ni nada O sea No me gustan Estos vídeos De hecho Voy a algún evento Y me dicen Oye Te invitamos Un tequilita O ¿Qué te tomas? Y yo Nada más No, gracias ¿Cómo crees? Pues si eres músico Sí, soy músico ¿Y qué? Pero los músicos Son bien borrachos No, pero que yo no soy borracho Yo no soy de esos músicos En ese aspecto Y como dices Algo muy importante ¿No? Este Muchos piensan Que es fácil Y no Realmente no es fácil No es nada fácil Es muy difícil Desde En el que Todo el tiempo Hay que estar Concentrados En lo que quieren Este Supongamos Si tú quieres ser cantante Debes de mejorar Tu vocalización Debes de trabajar mucho Hay a veces Que luego Si tienes trabajo Y tienes alguna fecha importante Con tu familia A veces Tienes que cumplir con tu trabajo Y dejar a tu familia Un momento Porque trabajo es trabajo Entonces Es muy difícil La vida de un músico Y más cuando Los contratan también Porque Llegan el momento En el que Tienes un evento Y luego Luego te empiezan a decir Este ¿Cuánto cobras? Y le dices el Pues sí El El monto No, pues va a ser tanto Oye ¿Cómo crees? Es que oye Este No me lo puedes dejar Más barato Que no sé qué Y este Ok Mírale Vamos a bajar así Ok Ya está todo planeado Y todo Y ya en el mero evento Luego te empiezan a regatear Más Oye Es que no me alcanzó Oye Esto y lo otro Y así Entonces Pues sí Nosotros somos músicos A lo mejor pueden decir Si nada más tocas la guitarra O nada más cantas Pues sí Pero No saben que detrás de todo eso Hay esfuerzo Hay dinero Hay prácticas Hay noches de desvelo Y este Y no ven eso Este Ellos piensan que Nosotros lo hacemos Con mucho gusto Que Y así O sea Sí es un gusto Pero también nosotros Tenemos como Quien dice necesidades Y pues las cuentas No se pagan solitas Entonces Ni las novias En ese aspecto En ese aspecto Sí Entonces Este Que voy a llegar Y le voy a decir A mi familia Este ¿Saben qué? Me pagaron con aplausos Este Ahí sírvanse No Pues no No Les digo así Me corren de la casa Entonces No En ese aspecto Este Sí es muy Es difícil Es muy bonito Porque conoces muchas personas Estás en bonitos programas Como ahorita aquí La bolachona radio Este Conoces muchas personas Entonces Es muy bonito Estar en este medio Y este Pero también O sea Tiene Ahí sus Cositas Pequeñas cosas Que si es que Te gusta mucho La música Si te gusta hacer Estas cosas No importa Lo que Esas pequeñas Cositas feas Lo importante Lo importante es Todo lo que Esté pasando Muy bien Y a toda la gente bonita Que está viendo Pues esta transmisión Nos invitamos a que la compartan Y si tienen algunas preguntas Para aquí Para Ezequiel No sé Algún buen deseo Pues ahí pueden dejar sus comentarios Y los vamos a estar leyendo Este Por ahí Saludos Para Oscar Garduño Compañeros Saludos Que estás ahí conectado Pues vámonos con otra canción más Ezequiel Platicamos acerca un poquito De este siguiente tema Y con Cortés también Y con Cortés Que ya se metió aquí Vamos a tocar esta canción Este Porque como digo O sea Si traje canciones De mi autoría Pero pues también Vamos a tocar un pequeño cover Ahí Para que Vean que no tocamos Nada más Este Canciones de autoría O sea También Este Tocamos diferentes cosas Diferentes covers Este Ahora sí que yo Cuando trabajo Pues traigo Diferente Este Material Ahora sí que Cuando les digo a mis amigos No Pues dicen Si son demasiadas canciones Traigo Más de 500 canciones En el repertorio Entonces De todo Rock, pop Baladas Droga Ahora sí que traemos Hasta cumbias A veces Y ahí le hacemos Ahí Este La luchita Entonces les voy a tocar Esta canción A ver si es que les gusta Y si la conocen A ver qué tal Qué tal nos ha dado Están por allá En su casa Bailen A gocen A disfrutan La de Este Filuna Saludos Esta canción De los abuelos De la nada A ver si les gusta ¡Suscríbete al canal! Pam, 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 pam ậy, ham, pam, 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 pam pam, 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 pam Y hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras de un cohete en el pantalón? Y vos es asa fría, como la nieve a mi alrededor Y vos es asa blanca, que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste, me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ay, ay, ay En el circo, vos haces una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te pregunta, vos los me conocías No, no, de un cohete en el pantalón Y vos es asa fría, como la nieve a mi alrededor Y vos es asa blanca, que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, mil horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste, me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Estás mojado, ya no te quiero Oh, oh, oh Yeah, yeah No, no, no Oh, oh, oh Wow Ya dice Steffi Luna, saludos para mi amigo Ezequiel Aguilar Saludos, saluditos a Steffi Luna Saluditos, le mando un beso Saluditos allá Carlos Santiel, JB, dice tú muy bien, bro Cantas genial, saludos desde La Chilanga Saludos a mis amigos de La Parada de Chilanga Al señor Jesus, ahí, este, al Chucky Al Chucky, saluditos amigo, ¿cómo estás? Este, saluditos a todos mis compañeros A mi familia, La Parada Chilanga Saludos Cuando quieran venir, ya saben que el espacio está abierto No sé cuántos artistas haya por ahí Pero bueno, ya saben cuando quieran Pues aquí tienen un espacio donde pueden venirles a compartir su talento Y no nada más ustedes, sino toda la gente bonita que quiera venir Pues aquí está La Bonachona Radio apoyando los nuevos talentos, ¿verdad? Tus redes sociales de nuevo para toda la gente bonita Que apenas está conectando, toda la que todavía no vio al principio Claro que sí, como saben Me encuentran en Facebook, en YouTube, en Instagram y en Twitter Como el Cantautor MX Lo pueden buscar en mayúsculas, en minúsculas, como ustedes gusten Y apagamos ahí el registro Ahí me encuentran en todas las redes sociales como el Cantautor MX Y en TikTok me encuentras como el Cantautor MX2 Ahí también estamos subiendo Diferente contenido Hay cositas chuscas, algunos covers Algunas cositas muy padres Ahí para que vayan a checar Una anécdota buena Y una anécdota mala que te hayan marcado Una anécdota buena Pues Pues muy buena Hay una frase que el señor Ray Lee Barba Por ahí, este Un buen amigo mío también Este, le mando un fuerte Fuerte abrazo al señor Ray Lee Este Hizo una canción que se llama Todo lo que está pasando me gusta Y ahí me quedó esa frase Y ahorita la aplico porque todo lo que está pasando me gusta Están pasando muchas cosas muy padres Como ahorita, este Venir aquí a este A tu programa Jenny Gracias Muchísimas gracias por la invitación Tener la expo allá con este Con nuestros amigos de la expo Monarca Este Y cositas así como el aniversario Este que se viene con nuestros amigos O sea, están pasando cosas muy buenas Ahorita en este momento de mi vida Y claro, pues las tengo que estar aprovechando Porque si no las aprovechas Estas cosas no pasan dos veces Entonces Hay que aprovecharlas Y son cosas que Para mí Han sido muy importantes Cosas malas Apenas Bueno, he tenido bastantes malas Experiencias En algunos lugares Este Apenas tuve Por ahí una discusión Con este Con Este En un lugar En el cual pues como Te digo, o sea Piensan que El músico está a su disposición Y todo Y pues no También es un servicio Como tal Este Como cuando uno va al doctor Y paga un servicio Como cuando uno va a un restaurante Y paga un servicio Igual Cuando uno contrata a un músico Debe de pagar el servicio Y no porque es un músico Le vas a pagar lo que tú quieras Entonces Hace Unos meses Estuve ahí Una situación En un lugarcillo Que pues no Vamos a decir el nombre Para no Aceptar Este Sí Fui a Fui a tocar con ellos De hecho Andábamos Con el lupo Escarabajo azul Un grupo que Formamos Acústico Y pues A la hora del cobro Simplemente nos dijo ¿Sabe qué? Este Tengan Les vamos a dar 500 pesos Y nosotros Ah no manche ¿Por qué? Porque pues Este Yo quiero Porque este Sí Pues es lo que les quiero dar Cuando ya habíamos pactado Este Pues sí Un cobro y todo Nos quiso dar lo que Lo que él quiso Y Una frase que no se me va a olvidar Fue Este ¿Y tú quién eres Para decirme cuánto te debo de pagar? Ah pues Y yo le dije Ah pues el músico El que contrató El que hizo el trato con usted Este Y ya Simplemente Nos pagó eso Para no entrar en discusión Simplemente dije Ok Está bien Muchas gracias Demelo Porque al final de cuentas Pues nosotros lo necesitamos Entonces pues dejemos Ya que sea para que sea para Para el taxi Y pues ya Este Ya después de ese De ese evento Ya no volvimos a ir con ellos Cortamos comunicación con ellos Se estaba planeando Muchas cosas con ellos Este Pero pues Nimo Así pasan estas cosas Y Esas son las experiencias Muy malas que he tenido Este No con todos Como digo Son cosas más buenas que malas Este Cuando son malas Pues sí Son lamentables Pero pues Igual Uno sigue su camino Sigue echándole ganas Y siguiendo adelante Muy bien Ezequiel ¿Con cuántos vamos a despedir? ¿Con qué tema? Cuéntanos Vamos a despedirnos Con esta canción A ver si es que les gusta Es una canción De mi autoria Y les voy a contar La historia de esta canción Ya que Es una canción Que realmente Está pasando Ahorita En esta Situación Es la canción De De Una persona Que se llama Andrea Desafortunadamente Ya no está En este plano Ya no está Con nosotros Este La historia Me la hizo llegar Una de sus hermanas Desafortunadamente Ella sufrió De maltrato Este Con su pareja Con su esposo Y como creo que Muchas personas Han tenido maltrato Y pues Aquellas personas Que nos ven Y si eres mujer Eres hombre Y sufres maltrato De tu parte De tu pareja No te calles Busca ayuda Busca tus amigos Consejos Porque esto es Realmente lamentable Este Esta canción Se llama Andrea Ya no tuvo la oportunidad De escucharla Pero también Gracias a ella Se pudo crear Esta canción Espero que les guste Es un poquito Fuerte De la verdad Pero pues No te calles Ah, ella se llama Andrea y no tiene una vida normal, pues su marido la golpea, dice que así demuestra su amor, con moretones en las piernas. Se levanta y va a la habitación, donde lloran unos niños, temerosos por lo que ya pasó. La gente escucha las peleas, que se originan desde el balcón, Andrea nunca dice nada, usted vea que sea mucho peor. Ella dice estar cansada, ya no aguanta esta vida tan cruel, así que toma a sus hijos y emprende una vida sin él. Ah, 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 ah. Han pasado cuatro meses, que no se sabía nada de él, hasta que un fuerte ruido hizo temblar a aquella mujer. Se encontraba el desgraciado, tan furioso por lo que ya pasó, y con un arma en la mano, así la vida le arrebató. Esta historia que te narró, es una más en nuestra vida real. Día, día, noche asesinadas, por demonios en esta sociedad, los gobiernos no hacen nada, pues impune dejan al agresor. Unamos fuerzas mis hermanos y hermanas, y evitemos que se vayan a más. Unas fuerzas mis hermanos y hermanas, y evitemos que se vayan a más. Unas fuerzas mis hermanos y hermanas, y evitemos que se vayan a más. Así es, igual les hago la invitación si quieren escuchar todas esas canciones, porque una cosa es escucharla así, y otra cosa es escucharla con los efectos que por ahí le metimos, y la verdad, con los efectos que le metimos y todo eso, suena más. Entonces, ahí para que la escuchen, se den la oportunidad de escucharla, está ahí en el canal de YouTube, en el Cantautor MX. Bueno, todas las canciones que he escrito y que he compuesto, ahí las encuentran, entonces, si gustan ahí, checarlas, para que también tengan otra perspectiva. Pues, saludos al invitado, qué buenas canciones, Jenny Sánchez, los saludos. Oye, este... Tiene que decir a toda la gente bonita que estuvo viendo el programa del día de hoy, que estuvo checándote, que ya te van a salir en tus redes sociales y las vistas a repetir otra vez. Claro que sí, este... Pues, antes que nada, muchísimas gracias a todo el equipo de La Bonachona. A contrae. Muchas gracias, Jenny, muchísimas gracias por este espacio que me brindaste. Es un gustazo estar esta tarde, noche, contigo, y compartir este momento musical, ¿no? Igual, si hay alguna oportunidad, cuando tengamos listos los discos y todo eso, te los traigo para que los pongas o no sé. Hacer un honor por aquí que nos vengas a presentar. Este, y claro que sí, este, también hay a todas aquellas personas, no solamente me dedico como cantautor, este, como dije, soy músico solista. Este, ando trabajando en bares, restaurantes, cafeterías, en eventos, este, particulares. Ahí si, este, quieren al, este, que vaya yo ahí, por ahí, echar un, este, palomazo ahí, pasárnoslas con ustedes. Entonces, les doy mi número telefónico, el teléfono, este, y WhatsApp es el 55 20 29 58 15. Otra vez, 55 20 29 58 15. Es, eh, ahí con el, este, con el cantautor MX, Ezequiel Aguilar, un servidor. Y las redes sociales, pues me encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, como el cantautor MX. Así es. Bueno, yo te quiero dar las gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Esperamos que no sea la última vez. Y a toda la gente bonita que estuvo conectada hoy martes, como todos los martes, les mando un beso, un abrazo. Gracias a la bonachona radio y a toda la gente que estuvo ahí. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!